Así que esta canción yo la escribí pensando en no solamente en Romero, sino también en otros que han muerto, Rutilio Grande, es decir, fue otro Las Monjas, Marino, tanta gente, los Jesuitas Así que esta canción se titula El Padre Antonio Madre Antonio Tegueira vino de España Buscando nuevas promesas en estas tierras Llego a la selva sin la esperanza de ser obispo Y entre el calor y entre los mosquitos hablo de Cristo El Padre no funcionaba en el Vaticano Entre papeles y sueños de aire acondicionado Y por pueblito en medio de la nada a dar sus hermosas Cada semana pa' los que busquen la salvación Oh 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 Todavía no sabe decir el credo correctamente Le gusta el río, jugar al fútbol y estar ausente Le han dado el cuento en la iglesia de Monaguillo A ver si la conexión compone al chiquillo La familia está muy orgullosa porque a su vez se cree Que con Dios conectando a uno conectan diez Suenan las campanas, un, dos, tres Del padre Antonio y de su Monaguillo Andrés Suenan las campanas otra vez Del padre Antonio y de su Monaguillo Andrés Y el padre condena la violencia Sabe por experiencia que no es la solución Les habla de amor y de justicia De Dios da la noticia vibrando en su sermón Suenan las campanas, un, dos, tres Del padre Antonio y de su Monaguillo Andrés Suenan las campanas otra vez Del padre Antonio y de su Monaguillo Andrés Y al padre lo halló la guerra un domingo en misa Dando la comunión en manda en camisa En medio del padre Antonio y de su Monaguillo Andrés En medio del padre nuestro entró el matador Y sin confesar su culpa le disparó Antonio y de su Monaguillo Andrés Antonio cayó con mi hermano y sin saber por qué Andrés se murió a su lado sin conocer a Messi Ni a Pelé Y entre el grito y la sorpresa Agonizando otra vez Estaba el Cristo de palo clavado en la pared Nunca se supo en crimina quién fue Del padre Antonio y su Monaguillo Andrés Pero suenan las campanas otra vez Del padre Antonio y de su Monaguillo Andrés Que matan a la gente pero no matan a la idea Suenan las campanas Suenan las campanas Mi tierra va de paz Suenan las campanas Por mi América Suenan las campanas Y hoy Virgen Señora Suenan las campanas Y quien nos salva ahora Suenan las campanas Centroamericana Suenan las campanas Suenan las campanas Desde El Salvador Suenan las campanas Vamos que nos llama Suenan las campanas A un mundo mejor Suenan las campanas Oye la llamando Suenan las campanas Suenan las campanas Campana de acero Suenan las campanas En que de Fernando Suenan las campanas Suenan las campanas Yo la llamando Bienvenido Con esta campanas Suenan las campanas El duro Suenan la charla Con esta campana El duro Suenan las campanas para celebrar Suenan las campanas nuestra libertad Suenan las campanas dicen cual que un pueblo unido Suenan las campanas jamás será vencido Suenan las campanas por un cura bueno Suenan las campanas a Nulfo Romero Suenan las campanas de la libertad Suenan las campanas por nuestra América Suenan las campanas a Nulfo Romero Gracias por ver el video.